De Piel a Piel Yo te daré todo mi tiempo Y ya verás junto con él mis sentimientos De Piel a Piel De Piel a Piel De Piel a Piel De Piel a Piel Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y tu Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir De Piel a Piel 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 Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo, para ver si consigo, un poquito de ti Me regalo contigo, porque solo contigo, yo me siento feliz Tu belleza y ti, son dos cosas tan lindas, que me hacen rendir Tu belleza y ti, son dos cosas tan lindas, que me hacen rendir